Bienvenidos a nuestro espacio semanal, nuestro programa La Bisagra. Es viernes 21 de diciembre y usted está viendo el título en pantalla, entre 5 de interrogación. ¿Cambio de época? Ya vamos a ir al punto, pero en principio hemos decidido dividir este comentario en dos capítulos por todo lo que sucedió durante la semana. El primero de ellos, lo que sucedió el martes 18, cuando se conoció el fallo de la Corte Suprema sobre el caso Blanco. Sobre ese punto, en caliente, queremos recordarle que ese mismo día, el martes 18, en nuestra emisora, pusimos en el aire un programa especial en el cual participaron el Ombudsman de la Tercera Edad, Eugenio Semino, el abogado prevencionalista Adrián Trócoli, el economista Alfredo Gutiérrez Giró y el analista político Carlos Fara, porque, obviamente, ese fallo de la Corte tuvo aristas de toda naturaleza, sociológicas, económicas, políticos y también jurídicas. Ese programa íntegro, usted ya también lo puede, si usted lo desea, verlo y escucharlo en nuestra página web, en el ícono radio, en programas video y programas audio, insisto, ese programa sobre este punto en particular, este fallo de la Corte sobre el jubilado blanco, continúa en nuestra página web. Pero el segundo capítulo de este comentario se refiere a acontecimientos que se dieron con posterioridad al martes, uno de carácter jurídico referido al caso de los cuadernos y en lo económico, la paradoja que mientras el dólar está estable, sube el riesgo país. Como todo tiene que ver con todo, por eso nos preguntamos si hay un cambio de época y también este interrogante a su vez desata otros interrogantes como si la dirigencia argentina de toda índole está de alguna forma copiando, interpretando ese cambio de época para encontrar respuestas sobre justamente este tema, hemos en esta jornada, en este viernes, sostenido dos diálogos con un analista político, Jorge Giacove, y con el economista Aldo Abram, en dos entrevistas que también están en nuestra página web. Solo nos restaría, para cerrar este encuentro, desearles un muy buen fin de semana, desde ya una feliz Navidad y como siempre decimos, nos encontramos no solamente todos los viernes a las 16 en nuestro programa La Visagra, sino en todos los momentos. Gracias. Gracias. Gracias.